Un saludo cordial para todos, les habla Andrés Rincón, director del canal Jardines Botánicos de Colombia. El propósito de este vídeo es hablarles de cuatro aspectos importantes que tienen que ver con los jardines botánicos. En primer lugar, saber qué es un jardín botánico. En segundo lugar, saber cuál es el propósito, cuál es el objetivo que tiene un jardín botánico. En tercer lugar, tener muy presente saber qué cosas podemos hacer en un jardín botánico. Y la cuarta, algo que debemos tener muy importante y muy claro es qué cosas no debemos hacer en un jardín botánico. Este conocimiento lo comparto con base en mi experiencia habiendo trabajado perteneciendo al equipo técnico de un jardín botánico y también lo hago con base en los jardines botánicos que he tenido la oportunidad de conocer, la oportunidad de recorrer. Bien, espero este vídeo sea muy útil para ustedes. Por favor, tomen nota, tomen papel y lápiz, va a estar muy interesante. Y les pido el favor que se suscriban a este canal de Jardines Botánicos de Colombia. Así que empezamos. ¿Qué es un jardín botánico? Un jardín botánico es un organismo o es una institución que se encarga de mantener colecciones vivas de plantas debidamente identificadas, debidamente organizadas y debidamente documentadas. Un jardín botánico puede ser una institución que puede ser de carácter privado, puede ser de carácter público, puede ser asociativa o también puede ser de carácter mixto. Eso es básicamente lo que es un jardín botánico. ¿Cuál es el objetivo de un jardín botánico? Podríamos decir que se divide en cuatro aspectos fundamentales. El primero, la investigación científica. El segundo, la conservación biológica de las especies. En tercer lugar, lo que tiene que ver con la exhibición del material vegetal. Y en cuarto lugar, la educación para la protección del medio ambiente. ¿Qué actividades podemos hacer cuando visitemos un jardín botánico? En primer lugar, educarnos. Y podemos educarnos basta nomás con haciendo todo el recorrido del jardín botánico, aprender de las especies que tienen allí exhibidas. Todas las especies generalmente están marcadas, están etiquetadas con su nombre científico, con su familia, digamos con toda la información taxonómica de la especie. En segundo lugar, capacitarnos, pero ya de una manera formal, tomando los cursos que en el caso de que el jardín botánico en el cual ustedes estén visitando, estén ofreciendo la capacitación académica, ahí podemos aprovechar y tomar cursos. En tercer lugar, podemos hacer caminatas. En cuarto lugar, podemos hacer contemplación de la naturaleza. Y en quinto lugar, podemos tomar fotografías, hacer videos. Esto va ligado siempre y cuando a la normativa que tenga cada jardín botánico que ustedes visiten. Pero en general diría que son estas cinco actividades principales las cuales nosotros podemos aprovechar cuando visitemos un jardín botánico. ¿Qué actividades no debemos hacer cuando visitemos un jardín botánico? En primer lugar, no debemos extraer ningún tipo de material vegetal, ni material vegetal vivo, ni tampoco ningún tipo de material vegetal que esté marchito, ni tampoco ningún tipo de material vegetal que esté en proceso de descomposición. En segundo lugar, no debemos arrojar basuras. Los jardines botánicos tienen puntos muy específicos en donde nosotros debemos depositar los desechos. O si estamos en el recorrido, debemos cargar una bolsita con nosotros en donde vayamos guardando todo el desecho, la basura que nosotros estemos generando. En tercer lugar, no debemos hacer ruido. En un jardín botánico se debe evitar gritar. Cuando estamos en un jardín botánico, no solamente estamos en un entorno natural de especies vegetales, sino también nos encontramos en un entorno natural de especies animales. Por lo tanto, lo que busca el jardín botánico es mantener un equilibrio, mantener una armonía y con ningún tipo de ruido estruendoso debemos perturbar esa armonía. En cuarto lugar, está prohibida la caza en un jardín botánico. Hay jardines botánicos acá en Colombia muy grandes, muy extensos, donde hay muchas especies animales. Por lo tanto, no debemos hacer ninguna actividad de cacería cuando visitemos un jardín botánico. Y en quinto lugar, no hacer ningún tipo de actividad delictiva en ninguna de las áreas que nosotros visitemos de los jardines botánicos. Espero esta información haya sido útil para ustedes para cuando vayan a visitar un jardín botánico. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se propague y le llegue esta información tan importante, tan vital a todas aquellas personas que están interesadas en conocer acerca de temas concernientes con los jardines botánicos. Compartan este video, por favor, con sus familiares, con sus amistades, con sus redes sociales y, bueno, la más cordial invitación para que se suscriban a este canal. Me despido. Hasta una próxima oportunidad. Muchos éxitos para todos.